Desde lo anímico lo tomamos bien, tuvimos un partido anterior contra Unión ganando 2 a 0 tranquilo, donde no sabemos qué pasó en tres pelotas paradas nos pasan a ganar sin hacer mucho mérito ellos y hoy, bueno, revertimos con buen fútbol creo tuvimos un barrio este de los primeros 20 minutos durísimo, creo que un poquito más también hasta que bueno, pudimos abrir el marcador y se dio un poquito más pero después fue un partido abierto, pudimos ampliar y ellos también pudieron descontar Este es un campeonato largo, largo aliento, diferente a otros torneos ¿Para qué está el Sporting? Sí, es un torneo largo que bueno, yo creo que este equipo está para pelear en lo más alto en llegar con lo de arriba, no perderle pisada a Santa Paula creo que somos uno de los que vamos a pelear el torneo si bien a principio de año lamentablemente no estuvimos armados como se debe tuvimos ida y vuelta y bueno, al final armamos un equipo que estamos peleando y vamos a dar pelea y estamos para campeón yo creo que estamos para campeón